¡Eduard Tan! ¿Tanto tiempo? Ah, le dije que iba a volvernos, ¿eh? El próximo año, ya estamos en el próximo año. ¡Dos, dos, tres! ¡Ahí! ¡Eduard Tan! Lo vi de lejos, me gustó la idea, así que me vine. Bueno, este, para empezar el día, estamos comenzando el segundo mes del año, el segundo día del año, con una ensalada, después de comer... ¿Hasta qué hora has chupado? No sé, creo que amanecí. ¿Saliste hoy, no? Creo que sí. No, tranquilo, tranquilo, estamos así. ¡Ah, mira, está repitiendo también! ¡Hola! Estamos comenzando con una ensalada mediterránea, este nombre le puse yo, una ensalada de autor, y cómo no comenzar este día con algo más saludable, con algo más ligero. De verdad, porque uno ha comido demasiado desde la cena navideña... Y aparte, el recalentado. ¡Uy, recalentado! Es la época del engorde, ¿no? Que comiencen los juegos del hambre, dicen uno, ¡ah, tragar! Bueno, algo más saludable, algo más light para ir desintoxicando, sé un poquito, quizá uno se ha pasado, así que le vamos a dar una probatilla. Mirá vos, tiene lechuga, tomate seco, tiene de todo acá. Y esto es trucha, ¿no? Es trucha, sí, es trucha curada. Tipo sashimi, medio crudo, medio... Sí. La me ha venido, estaba cortada, no, mentira. Es curada. A ver, Edo, vamos a probarlo. Es un vicio, vicio, rock and roll, vicio para mí. Es un vicio, vicio para mí, vicio. Oiga, la curada tiene como un ahumadito. Lo que pasa es que tiene una curación entre un 60% de azúcar y un 40% de sal, dependiendo del peso del este, de la trucha. De la trucha. Sí. Si estaba gorda, más sal. Igual, se le disminuye. Y ya esto va como una, tiene unas nueve horas, digamos, hasta que se reduzca y se vaya deshidratando. Bien aromático, pero no se ha secado, sí. Se ha deshidratado, sí, no se ha secado. Sí, bueno, muy rico. Gracias, Edo, por estar acá. A un ratito vamos a preparar esta deliciosa receta. De verdad, muy rica y like. Cinco minutos lo que tenemos, Edo, así que hay que apurarse. Y ahora vamos a meterle leña, huevo y todo. En el próximo paso, vamos a hacer lo siguiente. Vale. Vamos a tatemar los pimentones. Ok. Aquí le paso los pimentones. Voy a alejar el vidrio del fuego porque después... Nos revierte en la cara allá afuera. Colocamos a fuego directo. Ya. Que se nos hacen que sean unos pimentones asados. Cosa que aquí vamos a tener una aglomeración de ahumado. Ya. Y aparte lo vamos a tener mucho más suave que lo que está, ahorita, como está el río, lo vamos a tener lo más suave. O sea, entre quemadito y covito y también larga el azúcar. ¿A licuarlo? No, así lo vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar luego y luego lo vamos a exportar en juliana. Ah. Mira usted. Con las áreas. Bueno, me está poniendo entonces. Ya. ¿Qué más necesitan? Y luego vamos a hacer la reducción balsámica con miel. ¿Ok? Ahí está. ¿Miel? ¿Miel? Esto es nuestro asesorio. Es acheto balsámico. Es como un vinagre negro. ¡Oh! Huele bien. Bien fuerte. Bien fuerte. Puedes echarle todo. ¿Todo? Sin pena, sí, sin pena. Bueno, esto ya está medido, como quien dice, ¿no? Yo aquí lo controlo ya. Ahí va. Esto también. Ya, para que no se nos pegue el azúcar, no se nos caramelice mucho la miel ahí y que no se esté prendiendo. Eso lo batimos hasta que más o menos reduzca. Que vaya reduciendo, sí. Y que es una salsa ya ligera. Ya. Medio pastosillo, pero no tanto, como quien dice, ¿no? Bueno. Como ketchup y pollo china. Liz. No te metas con los pollos, nada mentira. No, pero yo siempre cuando me dicen, ¿en qué traje este dependo pollo? No, mentira. ¿A qué lechuga, queso, roqueforto y esto lo apartamos todavía? Lo apartamos todavía al final, ¿no? Al final, ya para allá y hacer la mezcla de la ensalada, ya. Ok. A los tomates le falta un poquito todavía en el horno, sigue ahí de hidratándose. Y nuestro pedazo de trucha lo está curando. Ah, ¿cuánto tiempo la que tenía que estar curando eso? Que tengo los 45 minutos y ya está allá. Ah, ya. Perfecto. Sigue sanando ahí, digo, curando. Bueno, mientras tanto, entonces, como esto toma su tiempito, nos vamos hasta la ciudad de La Paz, de Aturro. Ya lo perdimos todo. Ya tenemos los tomates ya deshidratados, como podemos ver. Ya tenemos la reducción balsámica con miel. Y ahora vamos a hacer este, vamos a limpiar lo que es la trucha. Vamos a sacar todo el... Hagámosle el recuerdo, estaba en dos tercios de sal y de azúcar, un tercio de sal y ahí curándose el pecado. Vamos a sumergirlo para retirar el excedente de sal y azúcar. Oye, en otro lado he visto que lo entierran en sal así el pecado y luego le tiran fuego. Llegan quemando. Aquí no podemos hacerlo, obviamente, porque no tenemos el escinto cerca. Pero algún día. Al un día, si se puede, se lo voy a preparar. Unos chiquititos, que sea así. Que sea. Play me fish. Luego lo dejamos aquí reposando para que vaya secando. Ya. Como podemos ver, tiene otro ya, tocó otro color, ya, como si que ya se... Al vivo, ¿no? Si, más dentro, ¿no? Porque se encendió. Ya. Ahora sí parece salón, ¿no? Parece salón. Luego este... Hay que tatemar eso, digamos, sacarle los negritos. Vamos a sacar el excedente de todo lo que es el este, el chamuscao que tiene. El coso. Sí, del morrón o pimentón. Así que vamos retirando de a poco. Ya. A pesar de que le iba a meter el agua del... No, no. Si le meten agua se va a perder lo que es el este, el... El coso. El ahumado. Ah, el ahumado. Lo que queremos es que esté ahumado, o sea, que quede un poquito todavía de lo negrito, digamos, ¿no? Puede quedar así, no hay mucho problema. ¿Sí? Limpiamos, sacamos el excedente de que se pueda y luego lo dejamos y reservamos hasta que vaya enfriando para el momento de emplatado. Igual como es la reducción y los tomates deshidratados. Ok, bueno, tenemos la lechuga ya limpiecita, un poquito de queso roquefort, los frutos secos con un poquito de uvas pasas también y nada, esperemos que seque entonces la trucha ahí que ya está curadita, curadita, ¿eh? Estatemamos, como quien dice, quitamos todo el excedente de los carbonizados del pimentón y al regreso ya lo armamos. Ya la de hecho ya emplatamos ya. Ya emplatamos. Bueno, esto lo vamos a cortar en... En juliana. En juliana, ¿no? Sí. Bastoncito, como quien dice. Mientras tanto, mientras vamos preparando los pimentones, nos vamos hasta la ciudad de La Paz. ¿Esforzado? ¿Tenemos ya la trucha curada? Tenemos la trucha curada, procedemos a porcionarla, sacando láminas. Todo tipo juliana en bastoncito. O sea, porque esto es como tipo una ensalada para comer así, con solo un tenedor, digamos, o palito en mi caso. Sí, igual pueden cesar el cubierto, igual de todas formas, es muy fácil de elaboración, ya, así que no hay mucho procedimiento así para... Ahora, ¿qué hago con el cuerito? ¿Con el cuero? Ah. Ya se le retiró ya. ¿Ah, lo he quitado? Sí. A mí me gusta freírlo. Es decir, lo puedes guardar, lo puedes freír, lo puedes usar para un fondo o para un caldo, igual. Ah, bien, ¿no? Sí, me gusta. Métale, entonces. Entonces, ¿qué hacemos? La lechuga. Ya, la lechuga. Armamos una cama de lechuga. Ya. Bueno, atrás. Platote. Está de moda ahora mezclar lechugas, visto, ¿no ves? O sea, que ponen cuatro o cinco tipos de lechuga en una sola ensalada. Sí, igual se puede hacer. Normalmente yo en mi trabajo lo hago con un mix de lechuga, lechuga escarola, lechuga morada y lechuga crespa. Hay de todo. Yo quiero una rubia, no, Martín. Llego, ¿eh? Llego, ¿eh? Y comenzamos a armar nuestro plato. Palito se vende. Oye, Eduardo. Bien, ¿cómo te puede llamar la gente? ¿Puede hacer cursos con usted? ¿Puedes hacerle pedidos? Por favor, cuéntanos un poco de su business. Bueno, últimamente, el mes pasado, estuve pedido de lo que fue que pedí, chancho al horno. Me contactaron de una empresa. Ah, para el nuevo, ¿no? Sí. Ahora, me pueden contactar al 781 38 998. ¿Para eventos también? Para eventos, quizás para una entrega. Si quiere platos ya tradicionales, ¿no? O un plato que guste. Igual se lo prepara y se lo envía. Algo distinto. Hasta su domicilio. Ah, mire usted. Luego, igual me pueden visitar mi TikTok, que es sabor y pasión. Es algo pequeño, pero ya vamos creciendo de a poco ya. Ok. Edward prepara, dice. Bueno, pero queda bien con tu página en YouTube, Edward prepara. Vamos, vamos a intentar hacerlo, sí. ¿Eh? Bien. ¿Frutos secos? Métale frutos secos. Le va muy bien a la ensaladita los frutos sequitos. Ok. Ahí vimos. Tenemos los números ahí también. Luego, ah, la... Ojo, esto todavía no ha enfriado. Tengo uno aquí ya. Ah, ya, más fríecito. Lo mismo que hicimos en el sartén. Es lo mismo, las mismas reducciones. Ok. Ya. Le repetimos el número de teléfono, por favor, Edward, para que la gente no haya... 7-81-38-998, me pueden contactar y cualquier acontecimiento igual, se le hace consulta, se le puede hacer el pedido que usted guste. Si usted gusta un chancho, un pernil, o un que pedí, o este plato está ensalado. O este plato que está delicioso, está muy bueno. Bien, Edward, te esperamos de vuelta como siempre, coronamos con un poquito de queso Roquefort y nos vamos con un consejito porque todavía usted se puede ganar una vagoneta ya. ¿Le digo cómo? Grisel se lo dice.